¿Qué es la orina? Que incluso para algunos puede ser traumático. Pero si era logrado el objetivo, nuestros padres nos felicitaban. Sin embargo, cuando por mala suerte el orine se salía en la ducha, no podía faltar el regaño. Pero es que todos sabemos que a veces, las ganas no se pueden controlar. Pero ahora te diremos los motivos por los cuales es muy ventajoso orinar, mientras tomas una relajante ducha. A partir de ahora prepárate para entender que orinar en la ducha, es lo más recomendable para la salud e incluso para el medio ambiente. Por algo el orine incluso es utilizado en grandes culturas para eliminar ciertas enfermedades, a través de la orinoterapia. Salvar el planeta. Se han hecho alrededor del mundo campañas para la conservación del medio ambiente, pues la situación cada vez es más crítica, y así lo demuestra el recalentamiento global. Entonces, la Agencia de Protección del Medio Ambiente informó que cada vez que una persona jala de la cadena del retrete, se gasta 5 litros de agua, que representa casi un 27% del agua que se gasta, por lo menos en Estados Unidos al año. Desinfectar heridas. Si te encuentras de paseo en el bosque o en otro lugar, y te das cuenta que olvidaste la caja de primeros auxilios, no te preocupes. Una manera de curar heridas o picadas de animales es usando el orine. Para la piel. El orine de la mañana contiene urea. Muy utilizado para la fabricación de productos cosméticos de belleza. Esto ayuda a regenerar las células muertas y trabajar contra el envejecimiento de la piel. Además, colocar orine en la piel combate manchas, psoriasis o los ectemas. Contra los hongos. Un remedio muy efectivo contra los hongos que afectan la salud de las uñas y los dedos de los pies, es usar orine fresco. Utiliza una toalla con orine, dejándola actuar por toda la noche sobre el área con hongo. A la mañana siguiente verás los grandes cambios. Ahora que sabes las ventajas del orine en la ducha. ¿Lo practicarás? ¡Gracias!